Bueno bienvenidos a mejor juego de simulación de camiones acá en un teléfono Bueno mis amigos yo he comenzado a crear una serie de videos Y vamos a convertir nuestro teléfono en una potencial máquina Como si fuera una PC gamer con gráficos en ultra El día de hoy estamos acá en el DLC de Arkansas del American Truck Simulator Y bienvenidos a esta nueva aventura El día de hoy tenemos esta hermosa Peterbilt Que le da mejor realismo porque son las que más se utilizan en esas zonas Parceros yo sé que se están preguntando ¿Qué es pura mentira? Ese Capi no está jugando Vean Veanlo ahí Ah mire, ahí soy yo jugando parceros En mi dispositivo Esto simplemente es un celular Ni siquiera es iPhone, es un Android Todo el mundo pues puede jugar donde quieran O sea si como les digo Pueden en internet si tienen que tener si o si Acá no es solo jugar sino también vamos a aprender En esta parte de Arkansas en Estados Unidos Cultivan muchísimo pino Todo esto lo hacen estas maderas donde usted le hacen su propio Acá donde está el computador O donde coloca ustedes sus alimentos Como la mesa la sacan de la madera En Estados Unidos utilizan muchísimo la madera Para hacer el tipo de las viviendas de ellos Entonces acá vamos a ver como es Porque acá en este hermoso juego O simulador para celulares O para peces Están recreando estos Con cargas animadas O y descargas animadas Esto está a otro nivel Bienvenidos y comenzamos acá Con esta hermosa Peterbilt Bueno parceros acá Esto es con un celular Estoy jugando con mi propio celular Como lo he enseñado en diferentes tutoriales Bueno acá bajamos el espejo de la derecha Y acá vamos a bajar el de la izquierda Parceros hay muchos modos Se pueden conectar un mouse Un teclado Un control Todo eso va a ser para varios siguientes videos El día de hoy vamos a demostrarles los gráficos Que están totalmente en ultra parceros Acá como estamos Como les decía en la introducción Estos Arkansas Es un nuevo DLC Que ha colocado el American Truck Simulator O la compañía CS Software Mis amigos la madera para que nos sirve La madera de ahí sacando la silla Los muebles, las camas Las casas que hacen en madera Y miren ponganle cuidado los detalles Escuchen el agua Como se escucha pasar por debajo de este puente Es una belleza ¿No mis amigos? Yo sé que más de uno dirá Capillor nos está mintiendo Mire si estoy jugando en un celular Ahí les saqué ya los comandos Obviamente que yo estoy jugando acá con un teclado O con un mando Sí, un mando así como los de S-Batter 20 ¿Qué es S-Batter 20? No, es que S-Batter 20 Ay capillor ¿Qué está diciendo? Esto con un mando de un Exus Que se lo conecta al teléfono por medio de Bluetooth O el cable Y ya miren Mis amigos Es lo mismo como podemos A los que jugamos en computadora Entonces ¿Qué es las ventajas que nos puede dar esto acá? Las ventajas es que usted puede En diferentes lugares O en diferentes países Usted tiene su celular Porque un dispositivo móvil Lo lleva a donde quiera Entonces mis amigos La facilidad de poder disfrutar De este hermoso simulador Entonces Ahora podemos decir Que el mejor simulador De transporte O de cargas pesadas O de camiones Ya se puede jugar en celular Los que son nuevos Y están viendo Apenas este video Dice ¿Pero de qué está hablando Capillor? Mis amigos Yo les he creado Una serie de videos Donde enseño Cómo instalarlo Obviamente El juego Tienen que comprarlo Los DLC Si De a poquito Lo van comprando Pero yo lo voy apoyando Entonces No descargan gratis Mientras Yo Mientras ustedes Los pueden ir comprando En promociones Esa es la idea Que se pueda la recomendación Para apoyar A la empresa S-S-S-S-W-A Miren mis amigos Los sonidos Que se escuchan Es idénticos A los de la computadora Una cosa Porque yo sé Que más de uno Va a decir Bueno Sí Pero Si yo tengo Un celular De gama baja No mis amigos Mínimo el celular Tiene que ser De De La versión De Android De 10 Hacia arriba Y de Si tienen ustedes Iphone Pues Tiene que ser Un Iphone Por ahí Mínimo Un 12 Mínimo Un 11 Yo creería De ahí Iphone Si me corcha Porque la verdad Yo no tengo Iphone Todavía el presupuesto No está para eso Algún día Ando algún día Con el apoyo De ustedes Y vamos creciendo Y vamos a tener Bueno mis amigos Miren Hermosas empresas Que hay acá De este simulador El día de hoy Tenemos una Peterbill Es un buen carro Para este tipo De trabajos Y Podemos Poderlo apreciar Acá Se escucha Todo el tema De las animaciones Como Las llantas Y todo eso También se escucha Acá En este momento Vamos vacíos Este freno motor Una belleza Si o no Bueno en este momento Vamos vacíos Parceros Porque vamos Hacia una parte Donde Nos llamaron Que nos toca Recoger los troncos La madera Para llevarla A los aserraderos Donde ya hacen El proceso De convertirla En diferentes Mesas Muebles Camas Etcétera Etcétera Bueno mis amigos Acá Ya Vemos Los gráficos Que tienen Ustedes Simplemente Su celular Tienen Una PC Gamer Hasta este momento Ha llegado La tecnología Que usé Por medio Del celular No es que instalen El juego En el celular Mis amigos Lo que hacen Ustedes Es Jugarlo Dentro de una nube Ustedes están Utilizando Una computadora Potente Gamer Dentro De un servidor Lo malo Es que tienen Que tener Mínimo 30 megabits De wifi O los datos Suyos Preferirle Jueganlo con wifi Porque los VPN Molestan mucho Con los datos Entonces es Preferirle wifi Bueno Yo sé que hablo Muchísimo Pero esa es mi manera De crear mi contenido Explicándoles A todos ustedes Yo siempre explico Para las personas Que no saben Entonces Esa es siempre Mi idea Mis amigos Acá estamos viendo Que nunca antes Los hubieron visto Dentro de un simulador De camiones Es que tengan Cargas animadas Acá vuelvo Y les coloco Y si estoy jugando En un celular Porque yo sé Que hay gente Que no cree Yo antes Cuando vi a esto Me hicieran Yo decía Oye Está jugando en un celular Como lo hace Pero ahora Que voy aprendiendo Entonces yo digo Las mismas preguntas Que yo me hacía Antes como usuario Ahora las hago Como creador De contenido Para que ustedes Me crean Entonces mire Ahí lo están apreciando Que realmente Si estoy jugando Con mi celular Mis amigos Entonces es una belleza Todo esto es muy bueno Porque yo viera Cuando no tenía yo PC Gamer Entonces viera Podido jugar en un celular Sería una belleza Mis amigos Entonces todas las personitas O los peladitos Que apenas están estudiando Solo tienen un dispositivo Móvil Parceros ¿Qué esperan? Para mañana es tarde Simplemente En las promociones Que hace Steam Compre el juego Y listo Si para seguir instalando Como se instala Todas las cosas Lo invito al mejor canal De simulación de camiones Capillós Virgo Es uno del mejor canal Va directo al grano Buenos tutoriales Cada vez va a ir mejorando Bueno ya Ahora si Sin tanto rodeo Vamos a seguir Con nuestro video Acá parceros Mire Que lo que tiene Arkansas Es bastante cerradas Las vías Acá mire Me tocó echar reversa Mire ya los rines Se me pusieron sucios Porque esto es un carro De trabajo que tenemos acá La Peterville De Capillós Bueno Parceritos Entonces Todo esto son cultivos Los cultivos Forestales Que hacen de vino O de cualquier variedad De madera Es Una empresa Deja crecer los árboles Por tantos años Y después los cortan Y los convierten En muebles Etcétera Etcétera Ya ustedes ya esperan Estas casas A barcos De la madera La madera es un sumo Que se utiliza En todo el tipo De las industrias En diferentes países Bueno mis amigos Entonces Que podemos nosotros Aportar con esto Los que cultivan la madera Aportar al medio ambiente Porque al cultivar En el intervalo De años Estos árboles Producen oxígeno Ayudan a reducir El dióxido de carbono Y etcétera Ya cuando uno va a talar Un bosque Natural Ahí si estamos dañando La naturaleza Esto Esto Mire Se escuchan hasta los pajaritos Bueno ahí me tocó callarme Mis amigos Entonces Les sigo contando Cuando usted va a talar Un bosque Que es Natural Ahí se está dañando La naturaleza Acá no Acá simplemente Se dispone De cierta cantidad De dimensiones De hectáreas De tierra Se cultivan los árboles Se les da un cuidado Con ingenieros Etcétera Muchísimo personal De tres Toda y trabajo Maquinaria Para poder cosechar Estos árboles O tener No sé si irán cosechar La verdad no sé Si se dice así Bueno tener unos árboles Ya buenos Para cortarlos Para madera Y traer madera De calidad Para poder Crear todos Nuestros elementos O artículos Que utilizamos En nuestras casas Mis amigos Hasta la misma Tractumula Puedo tener cosas Acá de madera El enchape La silla Etcétera Entonces hasta el putaquito Donde usted está viendo El video Si está en un putaquito O donde esté Hermoso Hermoso Frena el motor Y de alegría Yo siempre Muy feliz Compartiendoles Estas aventuras No se me duerma El despertar El despertar Mis dormilones Listo Colocamos direccional A la derecha Y escuchen Todo el ambiente Escuchen los grillitos Escuchen todo Por eso me toca Tratarme De callarme Un poquito Mis amigos Porque si no Capillors Anula todo eso A mi me encanta Hablar A mi me gusta Expresarme De una forma natural Como siempre Ustedes me han enseñado Y demostrándoles La calidad De que este juego El avance Que ha hecho En las actualizaciones Hermosa Víter Parceros La verdad Yo que es sorprendido Cuando yo estaba Haciendo este video Como digo Apenas estoy aprendiendo Y también le doy créditos A todos los que descubrieron Cómo instalar los bots Cómo instalar los DLCs Etcétera Toda esa gente Que nos lleva a terreno Desde acá Nuestra comunidad Capillor Les da las gracias Y créditos a ellos Y yo también voy a Aprendiendo En foros Etcétera Para traduciéndolos Al español Y aplicándolos Y trayéndoselo En español A ustedes Directo Al grano Para que les quede fácil Y todo el mundo Pueda jugar esto Dentro de su celular Estos se van a venir Muchos videos Entonces Espero el apoyo Los comentarios Mis amigos Ustedes siempre son los Que me dan las ideas Coméntenlo ahí Que aquí estamos Es listos Para producir Los videos De calidad No cantidad Sino calidad Mire Mire hermosos Las ciudades Que tiene acá Arcanza Mis amigos Y lo más hermoso Escuchen Ese hermoso Freno De motor De esta Peterville Bueno que vamos Con el compañero Nos enganchamos Acá otra Peterville Entonces necesito Ganarle Mira ahí Le estoy dando El saludito Eso de que ser Un suscriptor Acá al canal Obviamente Que sí Bueno mis parceros Acá miren Ya pasando A otra ciudad Esto es un resumen Un video resumen Porque yo duré Bastante tiempo Acá Y usted sabe Que tiene aproximadamente 55 minutos Mientras G4Now Lo deja jugar Los que pagan La membresía ahí Obviamente Que pueden jugar Todo lo que quieran Los otros que nos gusta Al gratis las cosas Pues nos toca 55 minutos Ver unos anuncios Y volver otra vez A abrirla Y listos A jugar Mire freno motor Yo era uno Que acá Como acá en Colombia Se adoran las Kenworth T800 Pero yo no había Encontrado una Peterville Y esta Peterville Suena una yesa Bueno acá ya Le pasamos la documentación A nuestro amigo El celacho Ahí está Listo Nos abrió la puerta Y continuamos Directamente Acá Es donde se almacena La madera Donde se le hace Todo su procedimiento Bueno mis amigos Yo como vea Las reacciones Acá Debajo de este video Los comentarios Vamos a crear Otro video Pero entonces ya Como es que Trituran la madera Y vamos a recoger La madera Tritulada Con animaciones Para los que hacen Las tablas triple Ahí El que está en el baño El que está en el baño Haciendo lo que sabemos Le tocó parar Mis amigos Porque el campiñor Puñuelo y pingüín Casi que lo mata ahí Listo Bueno acá vamos a estacionarnos Porque ahí Hace más Todo el que estaba En el baño Dios mío Si tenía una diarrea Lo hice Mejor dicho De emergencia Ahí De emergencia Y hasta acá Vamos a estacionarnos Es un poquito Me queda un poquito Como difícil Porque no me ha estado Muy bien Por lo que yo antes manejaba Pues bueno Sigo Porque yo sigo Creando contenido También con PC Pero acá en el teléfono Sin tener el volante Se me hace un poco difícil Pero eso también puede ser Para un próximo tutorial De que como Pone todo el volante En mi teléfono ¿No? Puede ser Bueno lo único feo Es porque usted tiene Una pantalla chiquita ¿No? Lo único feo Bueno bueno Vamos a estacionarnos ahí Miren como tenemos Esos rines Como tenemos Esas llantas Bastante cochinas Y se generó Lo que se llama Descargar Bueno mis amigos Acá estamos descargando La madera De buena calidad Para que le hagan a ustedes Su mesita Para su PC Gaming Para que le hagan Su mesita Para su televisor Su mesita No sé El comedor Etcétera Saben que de la madera Pueden sacar mucho Hasta Los que están estudiando Los peladitos que me ven acá Y que están estudiando El lápiz sale de la madera Entonces De la madera es Sacan muchísimas cosas Es como el petróleo Prácticamente Obviamente que la madera Es natural Es biodegradable Porque si un tronco Eso se pudre De forma abono Y ayuda a crecer Pues otras plantas Y eso es una de las ventajas Mira ahí me salió Me salió el mensajito Digifornado Que capillor Sálgase Porque le vamos a cerrar el juego Porque ya se le ha cumplido Sus 55 minutos Bueno obviamente Acá toca la fotito Para demostrarles a ustedes Todo lo que se puede hacer Con un teléfono Que belleza La verdad Es felicidad De yo poder mostrar Una calidad de video estos Mis amigos ¿Listos? Mire Y el modo de dinero También funcionando Mire acá lo que hay Es billete Cash money Mire Mire como hace eso Y nivel Con el nivel Ustedes pueden comprar camiones Comprar empresas Trailers Etcétera Y montarse en su propia Empresa Mis amigos Este video no cabe acá Por acá le van a salir Más viejitos Acá abajo va a estar El botón de suscribirse Si eres nuevo Y quieres no perder Sin ningún video Lo invitamos aquí Y si le gustó Me puede dar saber Con un hermoso like Y comentar Que cosas quiere que vea más Dentro de este simulador Y acá la vamos a recrear Bueno mis parceros La buena para todos Goodbye Bye